¿Cómo diseñar un sistema que facilite dentro del Estado de Chile el mayor y mejor flujo de las cosas que se están haciendo bien? Las áreas más maturas que utilizan los sistemas de pensamiento ahora tienen satisfacción de clientes entre 80 y 90%. No es una persona que se encuentra para descubrir lo que necesitas, puede ser como muchos como 14, porque todos lo han recibido, su trabajo es ir a visitar, hacer un asesino inicial. Así que esto es una persona vieja que está confuso, y a la vez que esto esté terminado, son más confusos. Aquí la clave es la confianza personal. Y esto le pone una dificultad a nuestro proyecto. En las encuestas del World Values Survey, Chile es la capital mundial de la desconfianza. La planificación familiar entre el 64 con mucha fuerza, hay una caída desde el 64 en adelante, muy fuerte en la natalidad que explica la llegada temprana de la transición epidemiológica y de los adultos mayores que tenemos hoy día. En el contexto de la finanza, si pudiésemos de alguna manera resumirlo, nosotros sabemos que siempre la gestión municipal es muy difícil y el principal argumento para poder determinar su dificultad es la heterogeneidad municipal. Una de las primeras apuestas que tiene el sistema de salud en el país es definir que la atención primaria es el sistema y la puerta de entrada para todas las atenciones de salud de las personas. En ese contexto, la atención primaria tiene el desafío de ser resolutivo, de dar una atención de calidad a las personas y implementar una forma de atender que dé cuenta de esto. Construir este fondo de incentivo al mejoramiento de la gestión nos significó hacer un profundo trabajo de análisis de cuáles son las fuentes de información disponibles, cuál es su confiabilidad, cuál es su estabilidad en el tiempo y dónde hay datos de todo el país. Y hay bastante menos datos de lo que nosotros pensábamos estadística a nivel nacional. ¡Gracias!